La Junta Municipal de Asunción aprobó la ordenanza que establece el estacionamiento tarifado y controlado en otras zonas de Asunción aparte del microcentro capitalino. En ese sentido, el Intendente de Asunción aseguró que en los próximos días aprobarán la ordenanza, pero que están analizando la posibilidad de formalizar el trabajo de los cuidacoches para que puedan trabajar en la empresa que se encargará de explotar el servicio de estacionamiento tarifado. Nosotros tenemos dentro del contrato, dentro del espíritu de este proyecto que puedan absorber formalmente a esos cuidacoches como empleados de manera a no irritar más a la ciudadanía con la presencia de estas personas que obviamente en algunos casos hasta chantajean al usuario entonces con esto estaríamos ordenando muchas cosas y además vamos a estar reclamando para la Municipalidad. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.